Dos dirigentes gremiales del sector educación y salud respectivamente son las integrantes del nuevo directorio de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de la Comuna de Ancud. Proceso que se da en el marco del término de la vigencia del directorio actualmente vigente y que según los estatutos permitió que el abogado Jorge Ulloa fuera ratificado en su cargo de secretario, continuando así su labor en el directorio. Misma situación que compete por normativa al alcalde de la comuna que nos tenta por derecho el cargo de presidente. El día de hoy nos hemos convocado esta reunión para poder dar cumplimiento a lo que es los estatutos de la corporación para poder renovar el directorio de esta misma entidad. Estamos conformes porque ha sido un proceso tranquilo, un proceso que se ha dado de manera democrática en donde ya hemos podido elegir a dos nuevos representantes del directorio y se ha podido ratificar tal como lo señalaba a un tercer miembro. Estamos a la espera de que mediante la nómina que pueda entregar o se le pueda entregar en este caso al presidente del directorio, él pueda definir el cuarto miembro integrante de este nuevo directorio para el periodo que se va a empezar a iniciar durante este mes. Señalar que el directorio actualmente quedó compuesto preliminarmente por la ratificación que se hace a don Jorge Ulloa como miembro del directorio y también en el ejercicio de secretario de la misma entidad y dos nuevos integrantes que se suman a este directorio que es Catalina Hidalgo, representante de la asociación número 2 de funcionarios de la salud y también de Mariana Díez que es representante del sindicato de asistente de la educación. La renovación del directorio y la incorporación de los nuevos miembros espera impulsar nuevas iniciativas y mejoras en los ámbitos de la administración y definición de acciones en materia de educación preescolar actualmente además de salud y atención al menor. Queremos participar activamente, creemos que es una tremenda responsabilidad estar en este directorio ya que actualmente aún la corporación municipal administra la parte de salud y parte de Junji en educación. Así que como trabajadores estamos contentos de poder participar y conocer desde adentro y aportar en todo lo que podamos para que la atención primaria se fortalezca y podamos trabajar también como trabajadores tranquilos y que también los usuarios puedan tener una atención de calidad en nuestros establecimientos. Así que la verdad es que es un tremendo desafío, también es una tremenda oportunidad así que esperamos estar a la altura como organización y bueno, siempre nuestras puertas abiertas también para la comunidad y nuestros socios para poder canalizar a través de nosotros, de este cargo lo que se requiera para ir en mejora de todo lo que necesita nuestra hermosa comuna de Ancú. Al margen de los cargos electos, el presidente del directorio, el alcalde de Ancú tendrá la responsabilidad de nombrar de manera directa a un quinto integrante de una nómina que deberá ser elaborada para estos efectos completando así la conformación del equipo directivo de la corporación para este nuevo periodo.